La insuficiencia renal nos toca hoy. Primero decirles que la insuficiencia renal se va a dividir en dos, en aguda y en crónica. Ok, obviamente por su tiempo de evolución. La insuficiencia renal, aguda entonces, es un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución brusca. Por brusca nos referimos a horas, semanas, de la función renal. Y como consecuencia de ella, una retención nitrogenada. En crónica va a ser por meses o años. Bien, la etiología de la ira. Acabo de decir ira, pero es porque significa insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda. En realidad es, pues, de etiología múltiple. Pero en realidad el enfoque va prácticamente a tres circunstancias. Prerrenal, renal y postrenal. En la forma prerrenal, la retención, el daño, va a ser por una disminución de la perfusión renal. Prerrenal, quiere decir que probablemente el daño sea porque la sangre no está llegando de forma adecuada al riñón. Por eso es prerrenal. Ok, vamos a hacerlo en este dibujito. Prerrenal, antes del riñón. Prerrenal, intrínseca o renal, que el problema, la causa sea en el riñón. Y postrenal, la sangre y el líquido llegan bien al riñón. El riñón funciona bien, pero después del riñón hay un problema. Ok, y por eso no permite, pues, que salga la orina y todo lo que tiene que ver con ella. Ok, entonces, como en la prerrenal, el problema es antes del riñón. Tenemos una disminución en la perfusión renal. Ejemplos. Les decía yo, por ejemplo, que no llegue la sangre o el líquido. Entonces, puede ser una deshidratación. Puede ser una hipotensión renal. Puede ser una hemorragia aguda. Una insuficiencia cardíaca congestiva. Una hipoalbuminemia severa. En realidad, no hay una necrosis renal, sino que el daño es anterior. Bien, en la postrenal. Aquí suele ser por una alteración obstructiva. Ok. Por ejemplo, la obstrucción puede ser en ureter. Ureter. En uretra. En vejiga, incluso. ¿Por qué? Porque, les decía yo, después del riñón no permite, digamos que hay una obstrucción acá, no permite que el riñón sea, que libere el riñón su orina. En algún momento, si esto continúa, entonces el daño renal ya se vuelve renal. ¿Ok? El daño renal. La insuficiencia renal ya se vuelve de origen renal, pero mientras esté la obstrucción aquí, es por renal. ¿Ok? Puede ser por litos, por tumores. Por otro lado, la intrínseca o renal, pues aquí el daño ya es en el riñón. ¿Ok? Aquí hay un daño tisular. Agudo del parénquima renal. Van a... Ok. Daño en el parénquima. ¿A qué le suena eso? Ya hemos visto patologías que tienen un daño como tal en el riñón. ¿Ok? Entonces, pues en realidad el daño puede ser glomerular, vascular, tubular o intersticial. Una de las formas más frecuentes de daño en este tipo de insuficiencia es la necrosis tubular aguda. ¿Ok? Porque ocurre esto por una larga hipoperfusión renal. Quiere decir que no llegaba la sangre aquí y entonces murió tejido, necrosis. ¿Ok? En cuanto a lo de necrosis tubular aguda, pues es todo un tema. Me refiero a que hay muchísimas alteraciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar entonces a estos pacientes? Su clínica. Dentro de su clínica también el cómo vamos a llegar al diagnóstico. ¿Ok? Entonces, lo que pasa con estos pacientes al no funcionar el riñón, va a haber una disminución en la tasa de filtración glomerular. Donde me parece que ya les he dicho que lo normal es entre 90 y 120 mililitros por minuto. Quiere decir que esta cantidad es la que el riñón depura por minuto, imagínense. ¿No? Entonces, los pacientes con una disminución de filtración glomerular, normalmente es debajo de 90 y cuando ya se vuelve un poquito más de moderado a severo, es debajo de 60. ¿Ok? Y entonces, esa, esa filtración, esa tasa de filtrada, esa tasa de filtración, pues va a estar disminuida completamente. ¿Ok? La anatomía patológica, pues va a presentar, al menos en la prerrenal, un tejido. El tejido renal será normal. ¿Por qué? Porque el daño está antes. No hay necrosis prácticamente, porque se los menciono, porque en la intrínseca decíamos, ¿no? Que había necrosis. En esta no, porque el problema en realidad está antes del riñón. La prerrenal puede presentarse con síntomas de oliguria, pero puede también no tenerla. O sea, se clasifican en con o sin oliguria. En la forma oligúrica, con oliguria, pues obviamente, como su nombre lo dice, se va a presentar oliguria, pero además una retención de nitrógeno. Nitrogenada. ¿Ok? Y pues, existen tres fases de esta. En la primera es una fase inicial o llamada también oligúrica. Se presenta con oliguria. ¿Ok? La segunda es de mantenimiento. Y la tercera es de recuperación. En la fase de mantenimiento, lo que ocurre es que la retención nitrogenada alcanza su meseta, digamoslo así, alcanza su pico máximo. Y pues de ahí el paciente inicia la diuresis. Entonces, a esto me refiero, oliguria, 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 alcanza su pico máximo de oliguria. Y a partir del mantenimiento, entonces va a haber diuresis. O sea, orina poco, orina poco, orina poco, orina poco, y después de que ya prácticamente ya pasó un buen tiempo sin orinar, entonces ya comienza a orinar de nuevo. Y finalmente la de recuperación, pues ocurre un incremento progresivo de la filtración. Quiere decir que pues ya esto es normal. Como la curva del COVID, más o menos. La curva planada que no es aplanada porque dejaría de ser curva. ¿Ok? Entonces, pues la fase oligurica dura aproximadamente de 7 a 10 días. Y si dura más de 14 días, entonces ya podemos estar hablando de un daño intrínseco. Ya pudiera haber necrosis. Ahora sí, se volvería una insuficiencia renal, pero intrínseca. O renal, renal. Bien, entonces los signos y síntomas, pues van a depender mucho de la forma que se presente. Si es de la forma clínica, si es pre o renal o post renal. ¿Ok? Y también va a depender de qué tan severo es, de la severidad. Pero pues en estos puede haber anuria, puede haber oliguria. Incluso puede ser un volumen urinario normal, pero se acompaña más de anuria y oliguria. Depende entonces de si hay anuria o oliguria. Incluso puede presentar edema. ¿Por qué no habría anuria o oliguria? Porque no está orinando. ¿Ok? Definitivamente. Me refiero a que como no está orinando, pues ya lo vimos en la ley de Starling. Esa agua se está yendo hacia el espacio intersticial provocando edema. Otro de los síntomas puede ser anorexia, puede haber náuseas, puede haber vómito, ¿ok? En debilidad muscular, sognolencia, etcétera. Para encontrar un diagnóstico o saber específicamente si hablamos de una prerrenal, de una renal. Entonces es importante que saquemos. No quería pintar el diagnóstico, ¿ok? Y dentro de este diagnóstico vamos a pedir unos índices urinarios. Dentro, por ejemplo, en un ego, ¿ok? Dentro de los cuales me importa la densidad urinaria. La osmolaridad. Los electrolitos. Puse electrolitos séricos, no, perdón. Electrolitos urinarios. Les decía yo en la clase pasada. Los productos de desecho o de, pues prácticamente la medición de la función renal creatinina y urea. Una tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo obtengo? Existen pruebas, existen fórmulas, ¿ok? Para sacar la tasa de filtrado glomerular. Si ustedes buscan en internet como tal, existen varias, pero las ecuaciones que ocupamos normalmente tenemos una fórmula que se llama CKV-EPI, en donde te pide si eres hombre, si eres mujer, incluso hasta la raza, los años y tu creatinina sérica. ¿Ok? Y, pues prácticamente les digo, si ustedes buscan en internet, ustedes ponen eso y prácticamente ya hay fórmulas como tal. Nada más ustedes ponen los datos del paciente y Solito les estima su tasa de filtrado glomerular. También tenemos otra muy ocupada, que es la fórmula de Cockcroft. Ok, que es a partir de, otra vez, de, es una fórmula, tiene sus constantes, pero te piden la edad del paciente y la creatinina sérica. Ok, les digo, hay muchas, pero básicamente estas son las que más ocupamos. Entonces, a partir de este resultado es cuando nosotros sabemos, sabes que sí o no, no está funcionando tu riñón. Ok, por último, tratamiento. Obviamente, pues el tratamiento siempre va a ser la prevención. ¿Quiénes son los que tienen factores de riesgo? Por ejemplo, pues las personas con diabetes. Ok, tienen, tienen alto factor de riesgo para desarrollar insuficiencia renal. Entonces, lo ideal siempre va a ser mantener las cifras, por ejemplo, en ellos, las cifras de glucosa, pues, dentro de la normalidad o estables. Ok, entonces, ¿con qué otra cosa podemos hacer? Podemos prevenir, pues, mantener una adecuada perfusión, o sea, suficiente agüita, evitar el uso de drogas nefrotóxicas y, pues, si fuera necesario utilizarlas, entonces, pues, en dosis bajas. Ok, el tratamiento de la ira, de la insuficiencia renal aguda, tiene dos componentes, un tratamiento conservador y ya una intervención, un tratamiento intervencional, ¿ok? En cuanto al médico conservador, el punto de una insuficiencia renal o el punto del tratamiento de una insuficiencia renal aguda va a ser evitar las complicaciones, ¿ok? Entonces, entonces, en un paciente que tengamos, por ejemplo, internado, entonces, necesitamos mucho, mucho cuidado, en un, por ejemplo, en un catéter venoso, intravenoso, en una sonda vesical, hacerlo con muchísima higiene, con su asepsia y antisepsia correspondiente y, en dado caso, pues, aplicar antibióticos. Sin embargo, pues, el antibiótico como profilaxis no se ha demostrado que tenga mucha diferencia, ¿ok? Pero se puede. También podemos usar diuréticos. ¿Ok? Esto, obviamente, dependerá mucho, incluso, de sus electrolitos, dependerá del resto de sus estudios para ver qué tipo de diuréticos se le pone. Y, bueno, ya en un tratamiento intervencional, pues, tenemos diálisis y hemodiálisis. Hay un video en YouTube de una enfermera, me parece que es del IMSS, en donde explica muy, muy bien la técnica para hacer el cambiado de bolsa de una diálisis. Se los voy a dejar, les voy a dejar el enlace para que lo vean, porque, de verdad, está muy bueno. Aunque ya está muy claro, muy bien explicado, para que ustedes también sepan cómo hacer el intercambio de la bolsa. Y, bueno, les voy a dejar otro para que vean cómo funciona hemodiálisis. Hemodiálisis, prácticamente, es una máquina, obviamente, la cual tiene un filtro. Ese filtro, por un lado, extrae la sangre del paciente. Este filtro trabaja por medio, como se los dije, como si fuera una mallita, un filtro, y las partículas que no las necesita, las separa, obviamente, también con solución, y las partículas que no las necesita, las separa, y lo que sí necesita, entonces, se lo regresa al paciente. Por este lado, ¿ok? Por una fístula, llamada fístula arteriovenosa, arteriovenosa, o por un catéter. Me iba yo a dejar ahí, pero, bueno, les explico un poquito más a detalle sobre la diálisis y la hemodiálisis. Hemodiálisis, entonces, les decía yo, que les voy a dejar el enlace a un video, sobre todo, para que ustedes entiendan cómo funciona la máquina. Pero, pues, es una maquinita que les decía yo, que funciona, con una solución, llamada dializador. ¿Ok? Entonces, este dializador va a permitir el paso a esta región, digámoslo así, de lo que no me sirve. ¿Ok? Y aquí se quedaría lo que sí me sirve. ¿Qué es lo que no me sirve? Líquido, por ejemplo, exceso de agua, algunos sodios, o bueno, algunos iones de sodio, por ejemplo, desechos. Eso es lo que no me sirve. ¿Ok? Lo que en realidad el riñón, pues, como su nombre lo dice, desecharía. Pero, como no sirve, entonces, ¿quién lo va a hacer? El dializador, la máquina. ¿Ok? Por este lado, les decía yo que recibe, digamos, que la sangre, por decirlo así, disculpenme si escucha muy feo, pero la sangre contaminada. Y del otro lado, entonces, va a recibir la sangre limpia. ¿Va? Pero, ¿cómo llegamos al acceso al paciente? Tenemos tres formas de tener un acceso hacia esta, digamos que esta sangre para que obviamente se limpie. La primera sería una fístula. ¿Ok? Puede ser un injerto o un catéter. El catéter es el catéter famoso llamado majurka. Este es un catéter majurka. ¿Ok? Que tiene una vía, que es una vía central, un catéter venoso central. ¿Ok? Ese es el majurka. ¿Se los escribo? Se los escribo, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro. Catéter, entonces, majurka. ¿Ok? Tenemos también una fístula. ¿Qué es una fístula? Se toma la unión de una... Aquí ya los uní. Digamos que esta es una arteria y esta es una vena y se une, se van a unir para que forme un vaso de gran calibre y obviamente resista, digámoslo así, el catéter, una vez que se mete el catéter acá. Tiene que tener gran calibre. ¿Por qué? Porque necesitamos que la purificación sea continua, purificación de la sangre. Entonces, pues necesita hacerse una fístula, se necesita unir una arteria y una vena ¿Ok? Para que sea un vaso de gran calibre. ¿Dónde? Pues normalmente se puede hacer en el brazo. ¿Ok? Se ocupa muchísimo este tipo de fístulas porque pues genera muchísimas menos complicaciones. Bien, por lo menos unos, en realidad, unos seis meses antes se tendría que hacer la fístula antes del dializarse. Pero, bueno, en algunas bibliografías ustedes van a encontrar que después de dos o tres semanas se pueden ocupar la fístula. ¿Ok? Si el vaso entonces no son suficientemente digamos que fuertes entonces podemos proceder a hacer el injerto. ¿Ok? En este caso se une en la arteria a una vena cercana con un tubo blando. Digamos que está así, arteria, vena, este es su camino normal. Pero, se les pone un tubito. ¿Ok? Se les puede poner un tubo. Ese sería un injerto. Les voy a enseñar imágenes para que no se me queden con la duda. Entonces, primero tenemos fístula, hemodiálisis y, ok, aquí hay una imagen. Ok, si se dan... Espérenme, les voy a mi brillo. ¡Ay, es todo! ¿Se ve? Espero que se vea. Entonces, tenemos aquí en el brazo, ok, la unión de una vena y una arteria y aquí en esta imagen se ve un poquito más como se une. Esto, obviamente, de manera quirúrgica. Aquí se ve un poquito más en esta imagen. Aquí. Ok, igual, la unión, aquí está la sutura, incluso, bueno, la unión de arteria y vena. Ok, eso es una fístula. Un injerto, un injerto para hemodiálisis. Ah, este es el que les decía yo. Yo dibujo muy mal, pero bueno, este, este como tubo, digámoslo así, este, pues este es el injerto como tal, ¿no? La, la vena, la arteria y si se dan cuenta ustedes se une a una arteria y se une a una vena y aquí es en donde procede el, el intercambio de la sangre. ¿Por qué? Porque probablemente la vena o no, no sean, digamos que no sean lo suficientemente gruesas o no es, no resistan y entonces puede ocasionar laceración, perdón, lesión en una arteria o una vena. Por lo tanto, mejor se les pone el injerto para que no vaya directo ahí y el injerto resista con los cambios de presión, con la, pues prácticamente con la hemodiálisis, ¿ok? Y el catéter, les estoy buscando una imagen del catéter para que lo vean ustedes, el catéter, bueno, el catéter ya se los enseño obviamente, pero lo que quiero es que vean, aquí está, ok, se va, como es venoso central, ustedes saben que puede tener un acceso a prácticamente la subclavia y de la subclavia se introduce y aquí es directamente en donde, en donde trabaja, ok, ese es un catéter venoso central, bien, espero que quede un poquito claro, entonces, en cualquiera de estas tres vías, el punto es extraer o sacar, miren esta imagen, este es en donde yo les decía, este es el filtro o el dializador, ok, aquí, tiene, la bomba tiene, la bomba, la máquina tiene una bomba de heparina, ¿para qué? para que la sangre en cuanto salga y pase por todo esto no coagule, recuerden que tenemos tiempos de trombina y protrombina que funcionan en 15 y 35 segundos respectivamente, entonces, por un lado la sacamos, ok, y cuando pasa por el dializador sucede todos estos intercambios, aquí es una trampa de aire o detector de aire para no meterle aire al paciente y después regresa la sangre, ok, pero recuerden que tiene también su bomba de heparina para que en el transcurso no coagule. Bien, ahora sí, bueno, quería explicarles esto y les explico también lo de la diálisis peritoneal. Peritoneo, entonces, digamos que aquí está todo el contenido del abdomen, esta sería piel y peritoneo tenemos que peritoneo tiene dos capas, una capa llamada visceral y una capa llamada parietal, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos en el tema de peritonitis, ok, pero de todos modos les enseño la imagen, entonces, la idea, todo lo que ustedes ven en amarillo es el peritoneo, ok, todo lo rojo es peritoneo parietal y todo lo azul es peritoneo visceral que está pegado a las vísceras, a los órganos, entonces, nosotros introducimos un catéter, lo conocen como catéter de cola de cochino, que se los enseño, ok, aquí está esta imagen, aquí entra, por eso es cola de cochino, por su, bueno, así le conocemos, por su terminado así como enroscado, ok, entonces, se mete el catéter por medio también de este lado de un dializador, hace lo mismo, es un medio de limpiar o de quedarse con algunas partículas, es por medio de, es un transporte celular, ok, funciona por osmosis y también por transporte activo, entonces, aquí llega el dializador hasta la región del peritoneo y hace su intercambio, algunas cosas se quedan, algunas cosas se regresan por el mismo catéter y por aquí se terminan desechando, ok, en la bolsa recolectora, esta imagen está un poquito igual clara o más clara, tenemos el dializador, aquí les decía yo su sistema de conexión, aquí ambos están unidos, por un lado, este tiene que ser por gravedad, entonces, siempre tiene que estar hacia arriba, ok, por un lado pasa el dializador, hace su intercambio dentro del peritoneo y cuando ya por gravedad también, esta tiene que estar abajo y aquí es en donde sale todo el líquido peritoneal pero con desecho, les dejo de todos modos los enlaces para que le entiendan un poquito más, hasta la próxima,